Hola, ¿qué tal? Otro vídeo más, ¿vale? Y este ya para acabar con el porcentaje, con el reparto de macronutrientes, ¿vale? En porcentaje de la dieta. Nos queda solo por analizar las grasas. Las grasas son el nutriente, creo, más complicado, el nutriente más extenso, el nutriente con más funciones, incluso se le podría atribuir funciones terapéuticas, ¿vale? Porque es capaz de revertir o de contrarrestar ciertas patologías, pero también no las pueden dar, ¿vale? Las grasas tienen las dos monedas, la buena y la mala. Como sabéis, existen muchos ácidos grasos, omega 3, omega 6, omega 9, ¿vale? El 3 y el 6 son esenciales, el 9 no, pero es muy importante. Luego están los saturados, que no son esenciales. Dentro de los saturados están los MCT, que últimamente están un poco de moda. Bueno, hay mucha cantidad de ácidos grasos. Pero a términos generales, bueno, decir que los esenciales, tanto el 3 como el 6, debemos de ingerirlos en la dieta. El 3 es inflamatorio, ¿no? Reduce o provoca un entorno menos inflamatorio. El 6 podría provocar un entorno proinflamatorio. El omega 3 es cardioprotector. El omega 6, descompensaciones de omega 6 con omega 3 puede traer muchos problemas, pues de, como digo, sobre todo de inflamación, ¿vale? Artritis, artrosis, también problemas relacionados con el colesterol, problemas relacionados con los triglicéridos, bueno, de bastante tipo. El omega 9 baja el colesterol malo. Quizás no está muy claro, podría... No, es al revés. O sea, sube el colesterol bueno y quizás podría bajar el colesterol malo, aunque eso todavía no está muy claro. Es hipotensor. Bueno, tiene muchas propiedades para lo que viene siendo el sistema cardiorrespiratorio, ¿vale? Entonces, estos 3 serían los que más tendríamos que consumir. ¿En qué porcentaje? Como he dicho antes, pues entre el 30 y el 35%, ¿vale? En la dieta mediterránea este es el porcentaje que existe, ¿vale? En torno al 30-35% y la OMS también recomienda en cantidades un poco inferiores, pero bueno, hasta el 30% se recomienda. Yo, por ejemplo, en el curso de nutrición estudié que se podría administrar hasta un 30% de grasa en la dieta diaria siempre y cuando la fuente predominante fueran los omega 9. Los que no deben predominar nunca son los omega 6, ¿vale? De hecho, el ser humano evolucionó con una cantidad omega 3, omega 6, 1, 1. Así es como evolucionamos y así es como menos cantidad de enfermedades cardiovasculares y de todo tipo, inflamatorias, etcétera, podríamos tener, ¿vale? Con esa proporción. ¿Qué sucede? Que esa proporción se ha ido a la mierda. Esa proporción, de hecho, hoy en día se aconseja a las nueces como algo muy bueno y tiene una proporción 6-1. Entonces, fijaos qué disparate, ¿vale? Normalmente en las dietas hay una proporción de 10-1, 21, el estanudidense 31. Sí que es verdad que los ácidos grasos del grupo omega 6 son importantes, entre ellos está el ácido araquidónico, que el ácido araquidónico es uno de los responsables del crecimiento muscular, ¿vale? Una vez que es dañada la célula, sale al exterior, ¿no? Bueno, y genera las prostaglandinas y esto conlleva todo el proceso de crecimiento muscular, uno de ellos. Pero tiene que estar en su justa medida, no significa que por meter más vaya a ser mejor. Sí que hay ácidos grasos omega 6 que tienen ciertas propiedades, como el CLA, ¿vale? Pero solo esa parte, el CLA, el resto de omega 6 no. Entonces, las grasas deberían de consumirse y mucho. Una práctica común y sencilla para todo ello sería añadir aceite de lino en todas las comidas, 10 gramos, por ejemplo, dependiendo el peso de cada uno. Y eso sería una buena una buena estrategia, ¿vale? Para aumentar este ratio que digo de ácidos grasos omega 3 omega 6 y el aceite de oliva y crema de cacahuete serían muy buenos para aumentar la cantidad de omega 9 que al fin y al cabo es el más saludable. ¿Por qué digo esto? Porque como veis, si habéis visto toda la secuencia de vídeos, el porcentaje de los nutrientes para mí, el mejor, debería de ser en el que no haya una distinción de uno sobre otro. Es decir, las proteínas son un elemento plástico, en torno al 30-33%, consumirlas. Las grasas son elemento plástico y energético, un 30-33% estaría bien. Y los hidratos de carbono son simplemente material energético. Son los más prescindibles. No hay glúcidos esenciales. Sí que hay aminoácidos esenciales, hay ácidos grasos esenciales, pero no hay glúcidos esenciales. Entonces, un reparto equitativo de un tercio de cada nutriente puede parecer un poco fuera de lo normal. Como ya he dicho, hay varios organismos que si los analizas por separado es lo que vienen a aconsejar también. No la OMS, precisamente, pero sí otros. Y yo invito a cualquiera que pruebe este reparto, ¿vale? A que pruebe este reparto porque ya digo, hacer una comida, por ejemplo, de 50 gramos de hidratos, 50 de proteínas y 22 de grasa. Es una comida bastante equilibrada que tendría un 33% de todo. Y coño, son nutrientes ya para alimentar bien a una persona en todos los sentidos, siempre y cuando busquemos las fuentes buenas. Entonces, bueno, como siempre digo, no tengáis miedo a experimentar. Lo que está puesto en los libros está puesto en los libros para gente normal o para lo que ellos consideran gente normal. Pero todas las que hemos decidido hacer un deporte de estos no queremos ser gente normal. Y si lo somos es que no lo estamos haciendo bien. Entonces, por probar no se pierde nada. Yo, desde luego, es lo que intento hacer, aunque también es verdad que en época de volumen tampoco cuantifico mucho las calorías y al final lo que más fácil es comer son hidratos de carbono. Pero hay que tener cuidado con esto porque si también las grasas nos hacen más receptivos a la insulina, mayor sensibilidad a la insulina, por lo tanto, nos haría falta consumir menos hidratos de carbono. Entonces, es lo que digo, hay que tener cuidado con esto porque consumir muchos hidratos de carbono trae problemas. Solo hay que ver la sociedad de hoy en día cómo está. No digo que sea por consumir hidratos de carbono, pero digo que puede ser, ya que sea o no que lo demuestre la ciencia. Y sin embargo, un aporte de los otros tres nutrientes en manera igual haría digestiones mucho más sostenibles, mucho más lentas, todo sería mejor para la salud. Pero en el caso de las grasas, siempre buscando una proporción omega 3, omega 6, 1, 1, que es jodida de conseguir, ya os lo digo, pero bueno, se puede. Y notaríais a largo plazo en analíticas bastante mejoras a nivel de colesterol, triglicéridos, incluso yo os diría que a nivel de fuerza notaríais también bastante mejoras. De hecho, no sé si habéis observado que la OMS para deportes de fuerza recomienda un consumo de grasa bastante más elevado que de proteínas. Y es porque ayudan, ayudan a ello, ¿vale? Así que bueno, espero haberos ayudado con esto. ¡Suscríbete al canal!